Salgo a la calle Bonito el día en la mañana Todo parece aquí estar bien Aquí no pasa nada, no confío Un dios antiguo me convence Que le haga caso omiso En esa banca y sentado En la esquina Lucifer Chocando Dos copas con sangre Era el vino Y un cigarro Fuman de esto Mis hermanos No es pecado Hijos míos Pero no estaba en el cielo Ni en la tierra prometida No es pecado No es pecado No es pecado No es pecado La pulls de esto La fuente Siguen sonando las voces en mi cabeza, carcajadas El viejo lleva una guitarra en la noche, una fogata y se pone a cantar Mi vida se hace tiniebla, ya no puedo volver atrás Ven acá, ven aquí, grita el desierto a donde vas guitarra en la noche Gracias por ver el video. 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 No, no quiero estar, si este es mi destino. Auxilio, ¿qué es lo que he hecho? Ayuda, sácame de aquí ya, no quiero estar, si este es mi destino. Cámbiate pues que nos vamos al invierno ya. Te despide de una vez, tu viaje será eterno. No puedo contestar, ahora es otro lugar y me aterra. No, no quiero estar, si este es mi destino. 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 Un espacio de tierra divide a los dos Las ideas no muy claras Suena la voz de mi interior El paisaje verde llano Hermana luna que adornas el pastel Lleva el cielo que vomita por aquí Viento poderoso grita mi final Si es el gran lo que está ahí Déjame, viento poderoso Quítame este mal Conectado con tu cuerpo suave Pensando en aquel día en que te conocí Sin, sin querer Me ve el humo Y riega de mí por la ausencia de tu carne Y se burla de mí otra vez Sin querer Lleva el cielo que vomita por aquí Viento poderoso grita mi final Si es el diablo que está ahí Déjame Viento poderoso Quítame este mal Viento poderoso grita mi final 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 Antes que te olvides de mí otra vez Deberás intentarlo hacer mejor, por favor Antes que te acuerdes de aquel día en que te perdí Para siempre de mi vida Lleva el cielo que volvía por aquí Viento poderoso grita mi vida Si es el diablo que está ahí Déjame Viento poderoso Quítame este mal Viento poderoso grita mi vida Si al ver la luz te ciegas A mí no es cosa fácil Que no creas lo que hay dentro de ti Que la vida es de paseos, carreteras Sin un fin Me levanto en un barco sin usar María Esther, tan que no volveré a conocerte como antes Que mi tiempo fue contigo Que mi tiempo fue contigo y aquí está María Esther Si te duermes en tu laurel no pasará Entiéndelo Entiéndelo Que así es como todo Todo antes Señor Dibujarte con mis ojos un sonrisa Ver cómo me haces el amor Ver cómo me haces el amor María Esther María Esther María Esther María Esther Que no volveré a conocerte como antes Que mi tiempo fue contigo y aquí está María Esther María Esther María Esther Quédate para mí, para siempre, para tu hacer María Esther María Esther Quédate para mí, para siempre, para siempre, Solo tú podrás convencerme De que el otro día no fue así Ya no entiendo Fue lo que viví, solo un sueño O algo que real, muerto estoy Ya no entiendo Ahora que la luz Ya se ha ido Siento que en tu cuerpo me quedé Ya lo entiendo Ah... Ya no entiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!